Tira el corre Para afuera Tú lo ha sacado, mira Se presiona, se presiona No se fue He cogido presión ahí He cogido presión No, 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 no Cómo me quedan dos, primo Cuántas más tú quieres Déjale tres más No me quedan dos Ya prepararme que son dos horrones Ok Hey, 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 hey Sí se fue, sí Sí se fue, sí Por qué razón me aflojaron Pero Alejandro le ha ganado, jueces Tienes siete, bro Tienes siete Tienes siete Tienes siete No, la isla se compra con el aluminio Ocho Cuéntame la guantilla Se berrió Ocho